Muchas gracias, decano, autoridades, asistentes, al acto. Este año, como han dicho, celebramos la décima edición de este Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra, en la que, como viene siendo tradicional, participa activamente la Dirección General del Catastro y aprovecho también para agradecer la edición que periódicamente se nos formula y que aceptamos gustosamente, como no podía ser de otra manera. El Catastro es un registro administrativo de bienes inmuebles rústicos, urbanos y características especiales en el que se describen sus características físicas, económicas y jurídicas. Y, gracias a esa información y dada a su naturaleza, a su finalidad eminentemente fiscal, esa información sirve para el cobro de tributos que giran en torno a la imposición inmobiliaria, uno de los máximos exponentes es el impuesto sobre bienes inmuebles, principal fuente de financiación de los ayuntamientos, pero en el que tiene un papel muy relevante la cartografía catastral. Podemos decir que el Catastro es uno de los mayores productores de cartografía a grandes escalas en este país y de ahí el hecho de que estemos presentes en este Congreso. Así, nuestra ley del Catastro establece que uno de los pilares de la formación catastral es la gestión de la cartografía que permite identificar a los inmuebles en el territorio a través de lo que es el documento nacional de identidad del inmueble, que es la referencia catastral. Es dentro de la descripción del inmueble a la que me he referido, por supuesto forma parte de la misma la representación gráfica que está comprendida dentro de la cartografía catastral. Así hemos dicho que es un elemento esencial de esta institución y su formación contribuye tanto para el mantenimiento del Catastro como para la actualización, como para conducirnos a la valoración, que es un elemento clave que hemos dicho, es un atropellamiento fiscal y en todas estas labores de mantenimiento y actualización contribuyen las distintas administraciones públicas y también federatores públicos y diferentes instituciones. Bueno, pues da la necesidad que cuenta el Catastro tener una cartografía adecuada bajo todo el territorio de competencia del Catastro, que es todo el país, excepción hecha del País Vasco y Navarra, tenemos cartografía catastral en las zonas urbanas a escala 1.000 y en las zonas rústicas 1.000 o 5.000. Esta cartografía está totalmente digitalizada y georreferenciada y además está dentro del ámbito de aplicación de la directiva del Parlamento Europeo con la que se establece la infraestructura de información espacial de la Comunidad Europea, denominada Inspire, y cumple con esos estándares europeos que además permiten integrar a esta infraestructura garantizando su interoperabilidad. Interoperabilidad que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que esta directiva lo que pone el punto de mira en que la información debe estar totalmente accesible a los ciudadanos de las empresas y para garantizar esta disponibilidad está accesible toda la información catastral en nuestra sede electrónica del Catastro, que es accesible, gratuito, libre, los 365 días del año, 24 horas al día, tanto para los que le dan información sobre el territorio en su conjunto como para un inmune de concreto, tanto por ciudadanos como empresas, como notarios, como registradores. El uso de los servicios catastrales a través de nuestra sede electrónica va creciendo en el tiempo y desde la creación de la sede como tal se han despachado más de 1.400 millones de consultas a la cartografía. Este ritmo creciente lo podemos ver reflejado. En el año anterior se expidieron de manera electrónica a través de nuestra sede 6 millones de certificaciones catastrales descriptivas y gráficas y actualmente estamos sirviendo una media de 5 millones de mapas en la sede electrónica del Catastro. Pues bien, el carácter eminentemente fiscal ha quedado también complementado con otras finalidades y ahora mismo podemos hablar de un carácter polivalente en el que ha sido gracias fundamentalmente al papel que ha desempeñado la cartografía catastral. Sirve como herramienta fundamental para el cumplimiento de muchas finalidades, tanto en el ámbito privado como en el público y dentro de este último podemos destacar desarrollo de políticas públicas tales como para la ejecución de infraestructuras, para el urbanismo, la protección del medio ambiente, gestión del demonio público, la política agrícola común. Para poder llegar a tener la cartografía que tiene el Catastro, esta infraestructura de información geográfica ha sido gracias al esfuerzo de los técnicos que integran la Dirección General del Catastro, que han participado a lo largo de todos estos años, también juntamente con funcionarios de otros centros que son hermanos y amigos como es el Instituto Geográfico Nacional y en el que hay que reconocer por supuesto la labor que han desempeñado los ingenieros técnicos de topografía. Las exigencias a nivel cartográfico son cada vez mayores porque cada vez es mayor la utilización que se hace de nuestra cartografía y eso nos hace estar sometidos a más exigencias de actualización, de exactitud y de precisión. Eso es lo que ha llevado a la Dirección General del Catastro a elaborar ahora mismo una estrategia a la que tenemos ocasión de publicar a lo largo de este Congreso para la mejora y el mantenimiento de la cartografía catastral en que está involucrada toda la organización en la que contaremos por supuesto con el trabajo de los topógrafos, una persona cualificada en estas labores de medición, de linteros y de hacer mapas. Por eso, por la necesidad de contar con estos profesionales, es por lo que Catastro lleva solicitando, con barco a la mejora oferta de amplio público, la incorporación de funcionarios de ingenieros técnicos de topografía para hacer una actualización y una elaboración de la cartografía y podemos decir que con cargo a la oferta de amplio público de 2015 son tres los ingenieros técnicos que se van a incorporar. Creo que en el día de mañana el subsecretario va a entregar los diplomas y tenemos ya ocasión de incorporarlos y con cargo a la del año 2016 serán cuatro. En cuanto a las recientes reformas, podemos decir que, de las que ya se han comentado aquí brevemente, hay una reforma que data de hace un año, en el año 2015, por la que se establece la coordinación entre el catástrofe y el resto de la propiedad, que va a abrir un campo a los topógrafos, no solamente realmente públicos, sino a la red de la profesión que no existía hasta ahora. Y es precisamente por eso, por lo que dentro de este Congreso, en la idea de aplicación de la geomática, hay una parte denominada catástrofe y propiedad en la que se hablará precisamente de la coordinación entre el catástrofe y a la que quiero dedicar unas últimas palabras. Como saben, la ley por la que se establece esta coordinación entre el catástrofe y el resto de la propiedad es la ley 13, 2015 y 24 de junio. Se modifica o no se reforma la ley hipotecaria y la ley del catástrofe y se establece un nuevo paradigma en la descripción de la realidad inmobiliaria, de manera que, como parte de la descripción de la finca en el folio registral, se va a incorporar la representación gráfica georeferenciada de la finca. Y esta representación gráfica georeferenciada toma como base la cartografía catástrofe, de ahí la importancia de la cartografía catástrofe y el papel que a la vez se le escapa que van a desempeñar en esta nueva función los ingenieros técnicos de topografía y otros técnicos y profesionales del sector que para poder realizar su trabajo con el debido provecho y la responsabilidad va a ser necesario que se obtengan nuevos conocimientos y habilidades, además de las ideas técnicas con las que cuentan están suficientemente dotados. La primera es que van a tener que utilizar los datos catastrales como base de sus trabajos porque decimos que esta representación gráfica del registro está basada en la cartografía catastral y por lo tanto tendrán que estar permanentemente accediendo a la sede del catastro para descargar esa información catastral. En segundo lugar, deberán aportar cuando así sea necesaria una representación gráfica alternativa. La ley dice que la representación gráfica es la de la cartografía catastral pero no obstante prevé algún supuesto en el que se puede aportar una gráfica alternativa que es cuando el catastro esté desactualizado porque esa operación que se trata de incorporar al registro todavía no ha tenido entrado en catastro, es una operación de reordenación de terrenos, como se trata de las agrupaciones de visiones, es decir, desactualización del catastro o bien cuando el catastro presente, porque así lo manifieste el propietario y el titular de la finca, algún error o algún defecto o alguna imprecisión. En este caso, la ley prevé la aportación de una representación gráfica alternativa que va a tener que ser elaborada por un técnico competente y que para ello deberá hacerla elaborando ficheros en el estándar europeo de la parte de la INSPIRE en el formato que se ha establecido por resolución entre el Ministerio de Justicia y la Administración de Hacienda, que es ficheros GML. El catastro pone a disposición unos servicios para la validación gráfica de estas representaciones alternativas para garantizar su coherencia técnica y permitir que se incorpore el registro de la propiedad. Hay que resaltar que la nueva ley, al establecer que las fincas deberán completarse su representación o su descripción, perdón, con una representación gráfica, establece que será obligatoria en el caso de reordenación de los terrenos, de manera que aquellas operaciones que no vengan acompañadas de la representación gráfica no podrán ser inscritas en el registro de la propiedad, que es la importancia del papel que pueden desempeñar en estas tareas los ingenieros técnicos en topografía. Y además de aportar al catastro esta representación gráfica alternativa, lo que también van a hacer es, nos van a dar información completa sobre los trabajos topográficos que han hecho, sobre la metodología que han utilizado, que permitirá mejorar la calidad y la precisión de nuestra patografía catastral y en determinados casos poder llegar a corregir errores, como pueden ser desplazamientos o huecos. Entonces, yo también tendremos ocasión de hablar a lo largo de este congreso. Finalmente, como no, es una nueva ley en la que se abren procedimientos que son nuevos y complejos, que tendrán que conocerlos y nos van a servir para la dedicación geográfica de las fincas, en la que ya el ingeniero no podrá seguir un poco el encargo unilateral del cliente, sino que deberá tener que contar con la conformidad de los colindantes y deberán adaptarse a conocimientos jurídicos hipotecarios porque estamos limitando derechos de la propiedad. Sabemos que el papel que desempeña el Colegio Oficial de Derechos Técnicos y Topografías es relevante en la asistencia y formación de sus colegiados y que ya sabemos que sí lo seguirá haciendo. Esperamos que en este congreso se debatan todos los aspectos en juego, participan, como ya hemos dicho, miembros de esta dirección general en diversas mesas y diversas ponencias, tanto de servicios centrales como de la Gerencia Regional de Catastro, que están aquí representantes de las mismas. También tenemos un stand y aprovecho para agradecer la participación en la colaboración del personal de la casa, que se ha implicado de manera especial en algunos momentos con dificultad a la escasez presupuestaria. Pero bueno, más allá de todo ello, también esperamos que sea de utilidad y que tenga como fruto una intensificación de la colaboración entre el Catastro como institución que está al servicio de los ciudadanos, de las administraciones y de las empresas, que redondará el beneficio de todos, pero sobre todo aquí de los ciudadanos que verán mejorada la seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario. Muchas gracias. Aplausos